si te gusta la berenjena esta deliciosa receta es para ti vamos a elaborar por aquí tenemos la berenjena ya lavadita con agua de sal y por acá tenemos cebolla blanca cebolla verde ajíces de tricolores y salami tenemos ya los huevos que vamos a usar eso son los huevos que vamos a batir para hacer nuestro huevo revuerto agregamos aceite de oliva agregamos los ingredientes agregamos la berenjena mezclamos dejamos sofreír hasta que la berenjena esté cristalizada ay mi gente esto tiene un olor delicioso delicioso la cebolla los ajíces el cuenro el salami y eso está quedando delicioso ahora le agregamos un poquito de pimienta negra y en vez de sal le voy a poner un poquito de adobe para que le den buen sabor a nuestras berenjenas y ya nuestra berenjena está completamente cristalizada y ahora sí vamos a agregar nuestro huevo revuerto agregamos nuestro huevo incorporamos y así quedó nuestro huevo reboteado con berenjena y salami bendiciones gracias